Se está trabajando en un proyecto de semaforización en la ciudad de Durango. Ya se hizo la presentación ante el H. Cabildo. Ahora lo único que se está esperando es que se formalice para poder comenzar con él. Esto fue lo que manifestó Marco Antonio Contreras, director de Seguridad Pública Municipal. Modernizar las zonas más conflictivas en semaforización. Y te digo, pues hay que esperarnos, hay que esperar los tiempos para determinar cuántos recursos se le va a asignar a este proyecto tan importante. Director, el alcalde también mencionaba que durante la madrugada los que transitan no están a más de 130 kilómetros por hora. Así es, hemos detectado conductores que transitan a más de 130 kilómetros por hora. Las realidades, hay que decirlo, no son de alta velocidad. Es de vital importancia mencionar que la ciudadanía ha emitido distintos reportes en relación a la falta de semáforos y a la descompostura frecuente de varios de estos. Le exigen a las autoridades correspondientes que tomen cartas en el asunto para poder evitar alguna tragedia. Con imágenes y edición de Joel Favela, le reporta para Notigrán TV, Víctor Salas.